suscríbete y dale a la campanita muy buenos días mis queridos criptotiburones bienvenidos un día más a un análisis mañanero y bueno ahí tenemos altcoins al poder no es que estén subiendo mucho pero pero están con ganas y muy positivas en cualquier momento pueden salir y parar seguramente ahora digo esto y se da la vuelta ya sabéis cómo este mercado pero en estos momentos fijaros cómo tenemos vamos a la parte negativa tenemos un par bueno juan earth check la volatilidad muy equilibrada y a partir de ahí ya pues uno y pico ceros y ya empezamos en verde 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 mogollón de verde no son grandes porcentajes vale pero lo importante es que son y son verdes compound está metiendo ahí de las suyas prácticamente un 7% línea un 5 y medio por ciento así que bastante bien de momento se están queriendo mover en unos niveles bastante decentes a ver si compound pasa esa zona de los 63 y medio y es capaz luego de reventar los máximos anteriores en la zona de 70 pero vamos a lo gordo vamos a oye por cierto si alguien sabe qué pasó qué narices pasó con esta vela de cuatro horas ayer que me voy para arriba que ahora me voy para abajo bueno de momento sigue rellenando como debe en teoría después de haber bajado nos manda nos ha marcado digamos un camino y ese es el camino que debe de seguir a no ser que venga alguna cosa rara de momento los futuros del s&p 500 también están brendo a un día positivo así que bien no sé si marcarán en esta zona estaba la que está haciendo un poco rara pero bueno hasta que no termine ya sabéis tenemos en cuenta siempre esto hasta que no termine la vela no no toques para que tocas vale esto es importante recordar siempre todas estas pequeñas cosas porque tu saber es tu valer tu saber es tu valer entonces si no lo aplicas pues estás jodido y muchas veces es que en fin por cierto última oportunidad para aquellos que quieran aprovechar las ofertas que tengo en la web porque hoy termina así que el que avisa es avisador bien de momento en lo que es la vela diaria que ayer cuando me dije no a mí nada lo que está pasando en la vela de cuatro horas o dios mío mi coiso al carajo y yo veía la vela de diaria y decía bueno pues vale y me ponía la vela de semanal y decía pues de momento no lo veo o sea bueno yo que sé cada uno se fustiga como quiere así que bueno de momento está bien la vela vele x de ayer que nos dijo pues que tuvimos una vela verde que además a pesar de la mecha abrazaba a las velas anteriores con lo cual bien eres y bien no hay no hay ningún problema el volumen subió bien ya está es lo que buscamos vale por otra parte ser un sigue haciéndolo muy bien en la línea de tendencia está peleándose con ella estaría apoyándose en ella para intentar seguir a la alza sigue vivo total market sube y la dominancia bitcoin también a pesar de eso al coins están ya hemos visto bastante decentes porque porque el dólar index está cayendo y sigue cayendo el valor del dólar esto está bien con lo cual quien quiera dólares baratos pues aproximadamente cuando lleguemos a la zona de 101 pues posiblemente los consiga y cuando suban los por interés pues esto volverá a pegar un pequeño rebote con el consiguiente beneficio en el cambio euro dólar están siendo muy buenos los tres contra el euro dólar así que bueno ya hemos visto compound y los cortos de bitcoin que bueno pues siguen de momento en zona de soporte ahora mismo ya hemos visto que esta línea vale pues soporte soporte resistencia pues ahora está en la zona de soporte y me dices cómo funciona también los soportes y resistencias en los cortos de bitcoin pues es comportamiento humano no es nada más esto es como fibonacci es comportamiento humano por eso funciona muy 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 bien muy bien así que no me rollo más tenemos un día un poquito bueno de transición hasta ver que naices nos dan de datos mañana recordar que esta semana tenemos bastantes cosas tenemos una decisión de la sec posiblemente sobre el tema de coinbase vamos a ver si tienen o cuantos cuantos bitcoin tiene black rock y son pequeños detalles son pequeñas cosas pero que son muy muy importante para lo que está corriendo en estos momentos así que chicos chicas no me rollo más como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe no sé qué no